Hola, soy Miquel Prieto, coordinador de los webinars de la sección de HBP de la AEC y del capítulo español de la IHBP. Primero agradeceros vuestro apoyo en estos webinars que estamos llevando a cabo. Quincenalmente se irán produciendo estos reestrenos en los que cada especialista irá respondiendo en directo a vuestras preguntas. Podremos contar con Rafael Álvarez, oncólogo del Hospital de San Chinarro, respondiendo a vuestras preguntas en directo. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por invitarme a este webinar y por la atención de la gente que está online. Bueno, a mí me han ofrecido hablar de un tema que personalmente me apasiona, pero que ocupa congresos enteros ahora mismo en la oncología. Es decir, que es cuando poner el tratamiento con quimioterapia en cáncer de páncreas localizado. Es decir, si hacer terapia en adyuvante o hacer terapia adyuvante posquirúrgica. Bueno, actualmente este es un estudio que se publicó hace un par de años. Es un estudio adyuvante donde los pacientes después de una cirugía y antes de que pasaran 12 semanas y tuvieran una normalización o un C19-9 por debajo de 180, se randomizaban a recibir o un tratamiento estándar, que es el tratamiento con gencitabina, o un tratamiento con folpirinose en el contexto adyuvante. Este estudio, el folpirinose, es un esquema de tratamiento con cierta toxicidad. Son tres fármacos, es decir, no es para todos los pacientes, es para pacientes que queden con un estado general relativamente bueno. Y a pesar de que, como se esperaba, el tratamiento con folpirinose no se completó por casi un 35% de pacientes y con una intensidad de dosis que no llegó al 50%, fue un estudio positivo y que comunicó los mejores resultados que se han obtenido nunca en un estudio fase 3 en cáncer de páncreas. Es decir, los pacientes que se operaban y recibían tratamiento con folpirinose después, tenían una supervivencia libre de progresión, una supervivencia libre de enfermedad, perdón, de hasta 21,6 meses frente al año que tenían aproximadamente los pacientes de gencitabina y una supervivencia global que alcanzaba los cuatro años y medio, es decir, 54,4 meses frente a los 35 meses que daba la gencitabina. Estos son los mejores resultados, como he dicho antes, jamás publicados y si se comparan con la supervivencia que ha dado otros estudios de tratamiento adyuvante como el SPAC-1, que realmente era fundamentalmente quimiorradio, el SPAC-3 con FEN-KP, digamos, el beneficio era mucho mayor. Entonces, hasta aquí podríamos decir, bueno, pues ya está, es decir, operamos a todos los pacientes y luego les damos folpirinose. Pero, ¿qué pasa? Que nos vamos a las guías y las guías NCCN, por ejemplo, que son las que más se actualizan, nos vienen a decir que en pacientes con enfermedad borderline, una vez que diagnostiquemos que el paciente tiene positividad por anatomía patológica para adenocarcinoma, demos terapia neayuvante, radicalmente, no ofrece otra opción. Y en enfermedad resecable, que consideremos la enfermedad neayuvante, sí tienen el marcador, el C19 elevado, si el tumor primario es grande, si tiene enfermedad ganglionar o si el paciente está muy sintomático, ya sea por pérdida de peso o por dolor. Y esto llama un poco la atención con respecto a los datos dados en el fase 3 previo. ¿Y por qué recomiendan esto? Pues fundamentalmente recomiendan esto porque el tratamiento adyuvante, es decir, el tratamiento post quirúrgico, tiene varios problemas. El primer problema es que la mayor parte de los pacientes que se operaron en estudios multicéntricos tenían una resección R1. En el SPAC4, que fue un estudio fundamentalmente europeo, hasta el 60% de los pacientes tenían una resección R1. Y en el estudio PRODIC, que fue un estudio fundamentalmente francés, el 43% de los pacientes tenían resecciones R1 con una tasa de enfermedad ganglionar muy importante. Y no solo eso, sino cuando vemos series históricas, como la serie de la Mayo o las publicadas por Merco Goldwood, de más de 1.000 pacientes, 2.000 pacientes, hay hasta casi la mitad de los pacientes no van a hacer tratamiento adyuvante después de la cirugía. Es decir, esos pacientes se pierden. Y como sabemos, el mayor beneficio que tiene un paciente no es solo la cirugía, sino es recibir cirugía y recibir quimioterapia. Eso es lo que más supervivencia produce. Además, cuando vemos también otra serie, los factores pronósticos de sobrevida en pacientes operados, hay varios que se han visto, que reciben la terapia adyuvante, cuál era el grado y el estadio, pero hay uno que siempre se repite, que son la afectación de márgenes y la afectación ganglionar. Es decir, si un paciente tiene una resección R1, el beneficio que obtiene esa cirugía es bastante menor que si tiene una resección R1. Y si un paciente tiene una enfermedad ganglionar, que tiene un estatus N1, su supervivencia global va a ser probablemente menor, o sea, va a tener más riesgo de recaída que un paciente que no tiene esa enfermedad ganglionar. Y por otro lado, tendemos a comparar los resultados de los estudios adyuvantes con los resultados de los estudios en adyuvante, sobre todo en cuanto a supervivencia. Y son estudios que se realizan en poblaciones que no son iguales, son bastante diferentes. Es decir, un paciente que va a participar en un estudio en el adyuvante se enrola al inicio, al diagnóstico de la enfermedad, recibe su quimioterapia, se opera y cualquier complicación que tenga, ya sea por la quimioterapia, ya sea por la cirugía, que pueda repercutir en la supervivencia, va a contar como supervivencia de estudio. Mientras que un paciente que participa en un estudio adyuvante no ingresa en el mismo hasta que ya se ha operado, se ha recuperado y tiene un estado general suficientemente bueno como para participar en el estudio. Esto hace que la tasa de reclutamiento en estudios adyuvantes sea una tasa de reclutamiento muy baja, porque pocos pacientes al final del día van a tener todas estas características. Por ejemplo, en el estudio SPAC4, como os he dicho antes, la tasa de reclutamiento por centro de año era de 0,6 pacientes y esto eran centros especializados en el tratamiento oncológico del cáncer de páncreas. Es decir, ¿por qué? Porque los pacientes en los estudios adyuvantes son pacientes que están mucho más seleccionados que los pacientes en el estudio en el adyuvante. Entonces, ¿cuál es el racional de la terapia en el adyuvante? Es decir, ¿por qué hacemos tratamiento en el adyuvante? Fundamentalmente porque se considera el cáncer de páncreas una enfermedad con riesgo sistémico de inicio. Es decir, una enfermedad que puede ser sistémica de inicio, aunque nosotros no lo veamos. Entonces, el tratamiento temprano de enfermedad micrometastásica no detectado puede mejorar supervivencia y hacer que si el paciente va a progresar, no llegue a una cirugía de la cual no se va a beneficiar y que le va a generar unas comorbilidades. Y también tiene la ventaja de intentar disminuir el riesgo de cirugía R1 tras la intervención. O dicho de otra forma, mejorar los resultados de la cirugía. Y cuando vemos ensayos con terapias en adyuvantes, las tasas de resecciones R1 son bastante menores que las que os he mostrado antes en terapias adyuvantes. Además, una de las quejas más frecuentes que ha habido siempre es que se ha dicho que la terapia en adyuvante no había demostrado aumento de supervivencia en cáncer de páncreas, al contrario que la terapia en adyuvante. Este es un estudio publicado, vamos, no está todavía publicado, es un estudio que está presentado en el Congreso Americano de este año, que fue por vía telemática. Es un estudio europeo donde los pacientes con enfermedad borderline se randomizan a cuatro ramas. Una rama donde el paciente va a cirugía, pero ya se ha randomizado, o va a un tipo de quimioterapia, que es gencitabina-capicitabina, a otro tipo de quimioterapia, que es el Fulfirinox, que actualmente, digamos, es la que mejor resultado puede dar, o se hace tratamiento con quimioradio. Y los que no se han operado, es decir, los que han ido a terapia en adyuvante, ya sea de quimioterapia o de quimioradioterapia, se operan y después, posteriormente, reciben terapia adyuvante. Este estudio todavía no está completo. El objetivo primario era la tasa de resección, y objetivos secundarios, pues, tasa de supervivencia, la tasa de resección, no se han publicado todavía todos los datos. Pero, por ejemplo, uno de ellos, que es la tasa de resección, los pacientes que se operan de forma inmediata, tiene una tasa de resección del 62%, y los que reciben tratamiento en adyuvante es menor, es del 55%. Sin embargo, la supervivencia a un año es bastante mejor en el grupo de pacientes que han recibido terapia en adyuvante. Es decir, hasta el 77% de ellos van a alcanzar el año de sobrevida, mientras que los que se operan y, posteriormente, van a tener que recibir terapia adyuvante o no, si no están en condiciones, solo un 42% llegará a un año de vida. Cuando los separamos por ramas, la rama que parece que va mejor es la rama, digamos, de tratamiento con folfirinose, hasta un 84% de pacientes, parece que pudiera ir un poquito mejor. La rama de terapia en adyuvante, que parece que va un poquito peor, es la rama de quimioradioterapia, donde, digamos, la terapia sistémica que realizan es una terapia bastante menor, lo que se intenta es realizar una radioterapia y una quimio que mejore los resultados de esa radio, pero una quimio, en todo caso, menor. Cuando, además, revisamos otros estudios de adyuvantes, ¿de acuerdo?, todos aquellos pacientes que han ido a la rama de cirugía primero con adyuvancia después, tienen tendencia a tener una tasa de resección R1 mayor y una tasa de resección con ganglios positivos bastante mayor. Y lo que tienen menor, en general, comparado con las otras ramas, suele ser la supervivencia global. O dicho de otra forma, parece que la terapia en adyuvante mejora la supervivencia, disminuye, sobre todo, la tasa de ganglios positivos y, sobre todo, si hacemos quimio-radio, disminuye, fundamentalmente, la tasa de R1, o sea, de resecciones con borde microscópico afecto. Este estudio es el estudio donde se hace un... es el mejor estudio donde se ha realizado terapia en adyuvante completa. Es decir, donde se ha hecho toda la quimioterapia antes, toda la radioterapia antes y, posteriormente, los pacientes en la cirugía. Este es un estudio que se hizo en el Memorial donde los pacientes recibieron ocho ciclos de tratamiento con folpirinose seguido de una radioterapia especial que es SBRT, es una radioterapia más focal con dosis más altas, seguido de cirugía. Era un estudio con 48 pacientes con un objetivo primario que era la tasa de resección R0. De los 48 pacientes que recibieron la quimioterapia, pues, si nos, 39 llegaron a recibir tratamiento con SBRT, con radioterapia. Y de esos 39, 32 se intervinieron. Pero de los 32 intervenidos, 31, es decir, el 97%, obtuvieron una resección R0. ¿Por qué se perdieron pacientes? Se perdieron pacientes fundamentalmente por progresión al tratamiento. Es decir, el paciente no llegó a la radioterapia porque progresó y volvió a cambiar la quimioterapia. Pero es un estudio que demuestra que podemos perder pacientes y pacientes que no se han operado, pero en este caso los pacientes que se operan pueden obtener un beneficio mayor. Y el beneficio mayor que pueden obtener, a pesar de la toxicidad que pueden tener con la quimioterapia en el llovante, es fundamentalmente supervivencias mucho mayores. En este caso, en los pacientes que llegaron a operarse, la supervivencia libre de progresión a dos años fue del 55%. Y la supervivencia a dos años, que es hasta donde tenía el seguimiento, supervivencia global, del 72% de los pacientes. Es decir, cifras muy buenas en pacientes con enfermedad con adenocarquinoma de páncreas. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar a la casa? Que, pues, fundamentalmente cuatro puntos. Es decir, primero, que el tratamiento que tienen que realizar nuestros pacientes con enfermedad resecable o enfermedad borderline es cirugía y quimioterapia. Y que las dos cosas es más importante que que reciban solo una. Que los mejores datos que tenemos en tratamiento adyuvante son con folfilinox. Es decir, que si un paciente se opera al inicio, siempre que sea posible, el tratamiento que tiene que realizar luego es tratamiento con folfilinose durante seis meses, folfilinose modificado. Pero, este tratamiento no lo van a poder recibir todos los pacientes que se intervengan. Algunos pacientes, hasta el 50% de ellos, probablemente no lo vayan a poder recibir. Que a día de hoy la cirugía, si hay un riesgo de resección R1 y este riesgo fundamentalmente está dado, no solo, pero fundamentalmente está dado por afectación muscular, no debería realizarse y esto es en este caso, los pacientes deberían recibir tratamiento en el adyuvante. Y que tengamos en cuenta a la hora de comparar estudios, porque tendemos a comparar los resultados de los estudios adyuvantes con los de los neadyuvantes, es que la población de pacientes no es similar, no es igual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que reciben terapia en el estudio nos están contando qué ha pasado con todos, mientras que los estudios de tratamiento adyuvante nos están contando solo de los pacientes que llegaron a entrar en el estudio, que no fueron todos los que se operaron. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Muchas gracias.